El acueducto de Villavicencio está trabajando para mejorar el servicio y según el gerente Jaime Jiménez van a realizar diferentes obras entre las que se destacan la modernización de la planta de tratamiento de la Esmeralda. El día 4 de diciembre viene el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y conjuntamente con nuestro alcalde y con todos ustedes que vamos a invitar vamos a poner la primera piedra y vamos a firmar el acta de inicio de la construcción o más bien de la modernización de la planta de la Esmeralda una planta que tenía 42 años de construida, que nunca se le había invertido un recurso significativo y que hoy vamos a hacer una inversión de 44 mil millones que va a permitir que esa planta funcione otros 40 años. De ser una de las más obsoletas de las ciudades capitales de Colombia va a convertirse en una de las más modernas de Sudamérica eso es una noticia, un noticionón para todos los villavicenses. Pero no solo esta obra se va a iniciar, también la sectorización de las redes es una obra que va a permitir que el agua en la ciudad esté garantizada. Vamos a arrancar y ya está firmado y tenemos tal vez ya la fecha de socialización del proyecto de sectorización. Son 25 mil millones de pesos 25 mil millones de pesos que nos van a permitir manejar mejor el agua dentro de la ciudad para devolver la ciudad a sectores, hace poco nos rompieron un tubo en un sector de La Esperanza y nos dejó media ciudad sin agua porque solamente tenemos tres tubos, tres líneas, es decir, tres sectores. Si falla algo en un sector, se queda todo el sector sin agua mientras hacemos el mantenimiento. Hoy lo vamos a convertir en 15 sectores, donde podemos garantizar presiones, caudales, pero por cierto, pérdidas también. Entonces sabemos cuánta agua entra a cada sector y cuánta agua se consume o se factura en cada sector y sabemos cuánta estamos perdiendo y podemos mejorar las condiciones de la presa en la reducción de pérdidas. Se espera que estas obras sean una realidad lo más pronto posible para garantizar definitivamente el suministro de agua para los villavicenses. ¡Gracias!